Bienvenido a nuestra lección sobre cómo cambiar el orden de integración usando integrales triples. Aquí, queremos expresar la integral triple para el volumen delimitado por 4z, es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y z es igual a 4. Queremos expresar la triple integral utilizando los siguientes tres órdenes de integración. Lo primero que debemos recordar es que podemos determinar el volumen de una región sólida utilizando una integral triple, evaluada sobre la región tridimensional V, integrada con respecto a V. Y luego, reemplazamos el diferencial V, con nuestros diferentes órdenes de integración con respecto a x, y z. Antes de comenzar, veamos esto en tres dimensiones. Entonces, estamos tratando de determinar el volumen delimitado por este paraboloide azul en este plano amarillo. Entonces, estamos tratando de determinar el volumen de la región aquí. Un par de cosas que quiero señalar. Primero, noten que el volumen es simétrico en los primeros cuatro octantes. Entonces, lo que podemos hacer es determinar el volumen en el primer octante y luego multiplicarlo por 4. Entonces, vamos a seguir adelante y hacer eso. Y lo último que quiero mencionar es que el rastro si, que sería donde z es igual a 0, solo tendría un punto en el origen. Entonces, en lugar de determinar la traza si, tendremos que determinar la z igual a cuatro trazas, o el corte cortado por este plano amarillo, y puedes ver que va a ser un círculo, centrado en 0, 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar el rastro si, el rastro x, z y el rastro is. Y luego, determinaremos los límites de integración para estos tres órdenes de integración. Entonces, como acabo de mencionar, para el rastro si, en lugar de dejar que z sea igual a 0, dejaremos que z sea igual a 4. Luego, mirando esta ecuación aquí, tendríamos 16 iguales, x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, tenemos un círculo centrado en 0, 0, con un radio de 4. Para la traza x, z, estableceremos y igual a 0. Entonces, tendríamos 4z iguales a x al cuadrado. Podríamos resolver esto para z. Tendríamos z iguales, x al cuadrado sobre 4. Entonces, si este es el eje x o este es el eje z, tenemos esta parábola que se abre. También sabemos que z es igual a 4. Y luego, para la traza x, establecemos x igual a 0. Entonces, tendríamos 4z iguales y al cuadrado. Y luego, resolviendo para z, tendríamos z iguales, y al cuadrado dividido por 4. Nuevamente, tenemos esta parábola aquí en azul que se abre. Y también sabemos que z es igual a 4. Entonces, llamamos a esto el eje y, y esto el eje z. Entonces, como vamos a necesitar determinar el volumen en el primer octante y luego multiplicarlo por 4, solo nos preocupan las regiones en el primer cuadrante. Así que aquí, aquí, y aquí. Entonces, avancemos y configuremos esta primera integral triple, integrándola con respecto a z, y, y luego a x. Recuerde, vamos a determinar el volumen en el primer octante y luego multiplicarlo por 4. Los límites de integración con respecto a z deben expresarse en términos de y y x. Bueno, los valores de z están delimitados por este parabolo y de y z es igual a 4. Entonces, si resolvemos esto para z, tendríamos x al cuadrado, más y al cuadrado, dividido por 4. Ese será nuestro límite inferior de integración para z. Y el límite superior de integración será z igual a 4. Ahora necesitamos expresar y, en función de x. Vamos y echemos un vistazo si trase. Bueno, y comenzaría en 0 y luego subiría al círculo. Entonces, si resolvemos esta ecuación aquí para y, restaríamos x al cuadrado en ambos lados, y luego sacaríamos la raíz cuadrada. Por lo tanto, los límites de integración para y serían desde 0 hasta la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Y luego, para x, podríamos mirar si trase o x z trase. x comienza en 0, luego sale a 4 aquí, así como aquí. Entonces, aquí está la primera integral triple, que se integra con respecto a z, y luego y, y luego a x. Ahora, consideremos el orden de integración de x. Entonces, los límites de integración para y deben expresarse en función de x y z. Mirando el rastro y, podemos ver que y comienza en 0, y sale a esta parábola, que una parte de las 4 z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y dado que tenemos que expresar, y como una función de x y z, podemos comenzar y en 0. Pero tenemos que usar esta ecuación aquí arriba para expresar, y como una función de x y z. Entonces, para resolver esto para y, restamos x al cuadrado en ambos lados, y luego tomamos la raíz cuadrada de ambos lados. Entonces, el límite superior para y sería la raíz cuadrada. 4 z, menos x al cuadrado. Y ahora, para los límites de integración para x, que deben expresarse como una función de z, veremos la traza x z, como vemos aquí. Entonces, x comienza en 0 y luego sale a esta parábola, y la ecuación de la parábola es 4 z es igual a x al cuadrado. Entonces, para expresar esto como una función de z, tendremos que resolver esta ecuación para x. Entonces, si raíz cuadrada en ambos lados de esta ecuación, tendríamos x es igual a la raíz cuadrada de 4 z, o dos raíces cuadradas z. Entonces, x comienza en 0. Y sube a dos raíces cuadradas z. Y luego, para z, podemos ver desde la x z y la traza y, el límite inferior sería 0 y el límite superior sería 4, aquí y aquí. Ahora, echemos un vistazo al orden de x z z y. Entonces, los límites de integración para x deben expresarse en función de y y z. Al observar estos dos rastros aquí, podemos ver que x comienza en 0 y sale a la curva. Y estas curvas son una porción del paraboloide. Entonces, x iría desde 0. Todo el camino hasta esta ecuación aquí es resolver para x. Entonces, tendremos la raíz cuadrada de 4 z. Y luego, para los límites de z, expresados en función de y, veremos el rastro y, que está aquí. Entonces, z comienza en esta curva aquí. Y sube a 4. Entonces, el límite superior será 4, y el límite inferior será la ecuación de este gráfico, expresada en función de y. Entonces, si resolvemos esta ecuación para z, dividiríamos ambos lados por 4. Tendríamos un cuadrado sobre 4. Y luego, para los límites de integración para y, podemos ver tanto en la traza si como en la traza is que, y comienza en 0 y sube a 4, aquí. Y, también como aquí. Entonces, ahora hemos completado tres integrales triples diferentes que representarían el mismo volumen de esa región tridimensional. Y, para que podamos verlos a todos juntos, aquí están. Es posible que desee intentar resolver algunos de estos para ver si obtiene la misma respuesta, pero creo que este medio resulta muy difícil de integrar. Por lo tanto, a menudo es útil pensar en el orden de integración al configurar una integral triple porque afectará lo difícil que es integrarlo. Espero que hayas encontrado esto útil.